Caracolito, ¿quién como tú? No pagas casa, no pagas luz. Caracolito, qué suerte tienes, con tu casita te vas y vienes, y un largo sueño Dios te dará, y el frío invierno no sentirás. Y cuando llegue la primavera, un beso tibio te dará el sol, y despertando de tu letargo, con tu casita te irás, caracol.